Realme llegó por primera vez a los mercados globales hace menos de un año y llegó arrasando prácticamente y poniendo las cosas muy difíciles a su máximo rival que era Xiaomi pero si hubo un teléfono que realmente destacó, lo hizo genial y vendió muchísimo es sin duda el Realme X2 Pro un teléfono con características muy buenas de gama alta aún a día de hoy y a un precio muy interesante pues bien, justamente en el día de hoy se ha presentado su sucesor el Realme X3 Pro que pinta genial, que lo mejora en todo y de que sabemos el apartado del diseño, la pantalla, procesador y baterías y pinta genial, si quieres saberlo todo, ya sabes quédate porque empezamos si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general solo tienes que suscribirte es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante este Realme X3 Pro se ha filtrado gracias a TENA que es un organismo chino de registro de smartphones pero que no es una patente es que tú registras el teléfono cuando estás a punto de lanzarlo al mercado por lo general cuando estos smartphones pasan TENA pasan como mucho uno o dos meses y salen a la venta por lo que es muy posible que tengamos el Realme X3 Pro en versión global antes de que termine el verano en uno o dos meses así que te digo, pinta genial por lo que vamos a conocerlo como siempre comentaremos y comenzaremos por el apartado del diseño un punto de como digo, del que sabemos poquito pero lo que tenemos muestra al completo todo el teléfono ya lo veréis tenemos la parte delantera, la parte trasera y también los laterales y como veis es un smartphone que tiene muy pocos secretos todos lo sabemos por lo general Realme es muy de reciclar diseños repetirlo en muchísimas gamas y aquí ocurre más o menos lo mismo es más, un poquito más cercano que a un Realme a mí me recuerda este smartphone y sobre todo por el color y las cámaras traseras al Huawei P40 bastante, bastante llamativo aún así y en resumen tenemos un teléfono que por delante va a ser prácticamente todo pantalla menos por un agujero que tendremos en la zona superior izquierda y que parece que va a tener solamente un sensor y no dos como hasta ahora en la gama alta de Realme que aún así en teoría hará que la cámara sigue estando un nivel suficientemente bueno y lo que es quizás más importante es que los bordes de la pantalla parece que van a seguir siendo planos algo que al menos en la gama alta cada día es menos común aunque sea más útil es menos bonito pero en el día a día funciona mejor por lo que esto para mí es un punto positivo con lo cual me gusta si pasamos a la parte de atrás aquí sí que tenemos que comentar como veis sobre todo por ese módulo de cámaras traseras que está de forma rectangular con las esquinas redondeadas y tenemos diferentes cámaras es lo que dije antes se parece y bastante al Huawei P40 pero bueno es lo que tenemos habrá que ver si esconde algún zoom especial o algo diferente que en el momento no se ha filtrado por lo demás tenemos los laterales y ya está un teléfono construido en cristal aluminio no se espera que tenga ni protección IP68 tampoco jack de audio y tampoco se espera carga inalámbrica hasta ahora las típicas características de un teléfono de gama alta pero de un precio algo más bajo con lo cual yo lo veo ni bien ni mal correcto y como ha sido hasta ahora sin sorpresas ¿qué pensáis? pasemos al siguiente punto apartado de la pantalla y aquí me parece excelente me encanta lo digo porque tenemos un panel de 6.5 pulgadas un tamaño muy estándar aunque ligeramente más pequeño que es la competencia con lo cual es más diferencial y a mí me gusta un poquito más aunque no es muy diferente pero el tema es que contaremos con resolución Full HD Plus tecnología AMOLED comprada a Samsung y 120 Hz de tasa de refresco algo que me encanta y lo digo desde siempre el año pasado el Realme X2 Pro tenía una de las mejores pantallas por su precio por calidad por brillo y por contar con 90 Hz y este año si era bueno se mejora a mí me parece genial y si además se le une un audio estéreo como el de Realme X2 Pro a mí me parece excelente por lo que en pantalla y en sonido no vamos a tener ninguna queja un auténtico telefonazo que posiblemente sea mejor de lo esperado y a competir contra Xiaomi Pocophone se lo va a merendar o al menos es lo que yo pienso pasemos ahora al apartado del fervor interno y es que Realme en estas gamas siempre ha sido una auténtica bestia hace un par de semanas ya vimos una filtración que mostraba un supuesto test en AnTuTu superando los 600.000 puntos por lo que sí lo que tenemos es una auténtica bestia no es para menos contaremos con el Qualcomm Snapdragon 865 como portesador y la gráfica Adreno 650 obviamente acompañado del chip 5G por lo que este teléfono va a contar con conectividad 5G y diferentes versiones de memoria RAM partiendo de las 8 y hasta los 12 GB de memoria RAM con 128 y hasta 256 GB de memoria interna habrá que ver esperemos que sí si cuenta con tecnología LP de DR5 para la RAM y UFS 3.1 en la memoria interna pero hasta ahora Realme siempre ha montado en la familia X lo mejor del mercado por lo que no me queda ninguna duda de que esto va a ser una auténtica bestia ahora mismo si pudiera hablar de las cámaras pero de momento no tenemos ninguna información por lo que hay poquito que decir es lo que dije antes con esos módulos tan grandes parecidos al Huawei P40 habrá que ver si tenemos zoom no lo tenemos aunque sea extremo porque teniendo el Realme X3 Super Zoom Edition habrá que ver si tendría sentido ponerle también zoom a este por diferenciar una marca y la otra habrá que ver qué es lo que hacen pero como digo me intriga y mucho ver las características las cámaras y los precios porque en pantalla en el hardware es una auténtica bestia último punto apartado de las baterías aquí tenemos como hace ya Realme bastantes veces o pues sobre todo con dos baterías internas unidas de forma que se puedan cargar de forma más rápida ya que como sabréis Realme en gran rápida es de las mejores del mundo son dos baterías de 2200 mAh que sumadas pues dan 4400 una autonomía suficientemente correcta habrá que ver qué tal gestionan los 120 Hz el procesador el 5G que como sabéis gasta un poquito más pero como digo creo que será una batería suficiente y correcta y que sobre todo va a cargar rapidísimo por lo que por mí perfecto dicho esto querréis saber por supuesto cuál es su precio y siento deciros que no tenemos ni idea no hay filtración del precio como digo lo ha filtrado Tena un organismo para tú poner el teléfono a la venta en circulación y funcionando no a la venta en tiendas por lo que de momento no sabemos cuál es su precio pero en teoría algo que pasó con el Realme X2 Pro sería un teléfono calidad-precio el año pasado el X2 Pro estaba entre los 400-450 euros de precio oficial por lo que estaba entre un Xiaomi Mi 9T Pro y un Xiaomi Mi 9 si este año estuviera entre el supuesto Xiaomi Mi 10T Pro que como sabréis el Mi 9T Pro era el Redmi K20 Pro y este año el K30 Pro es el Pocophone F2 Pro es un lío pero bueno supongo que sabré más o menos lo que he dicho estaría entre los 500 y los 700 del Xiaomi perdón de los 800 del Xiaomi Mi 10 pero seguramente sería algo más barato por lo que como digo no hay precio oficial pero estará yo creo que en torno a los 500 y 600 euros lo que también es muy curioso si tenemos en cuenta que dentro de la propia Realme tenemos el Realme X50 Pro por estos precios por lo que es muy dudoso no son diferentes menos por quizás las cámaras la batería y los 120 Hz por lo que es un auténtico lío aún así como digo se espera calidad-precio en todo su esplendor así que ojalá sea barato y compita más con el Pocophone F2 Pro que a mi opinión este destruye el Pocophone F2 Pro en prácticamente todo y más que con el Mi 10 que era bastante más caro así que viendo esto yo os pregunto primero que pensáis como lo veis os gusta o no os gusta y que precios que tendrá para no rivalizar contra el Realme X50 Pro pero si ganarle al Pocophone F2 Pro o al Xiaomi Mi 10 como sea decidme comentaros que opináis como lo veis que precio creéis que tendrá que tener para que sea interesante y rentable no lo sé y si no para un poquito más rápido dejar el pregador está muy sencilla para que tú con su clic me digas que te ha parecido que opinas como lo ves sin robarte más tiempo de tu vida también te pregunto ¿te ha gustado este vídeo? si así agradeceros un montón que me dieras un buen like para apoyarme y no subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tenéis en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.